Más de 100 obras de artistas latinoamericanos donará la colección Patricia Phelps de Cisneros al Museo de Arte Moderno de Nueva York. Esta nueva donación se dará las 40 donadas previamente por Patricia y Gustavo Cisneros, elevando a 150 la colección de obras que podrán ser vistas en el MoMA. Prestigioso museo que recibe más de 3 millones de visitantes por año, provenientes de más de 20 países del mundo. Además interactúa con más de 12 millones de internautas por año. Se trata de una donación sin precedentes en la historia del arte latinoamericano, que contribuye a su integración en la narrativa del arte moderno, además de enriquecer la colección y actividades de estudio del MoMA, al recibir esta importante muestra. El MoMA anunció la creación del Instituto de Investigación Patricia Phelps de Cisneros para el Arte Latinoamericano, que dedicará su acción al estudio e interpretación del arte moderno y contemporáneo de la región. De esta forma, ambas instituciones reafirman su compromiso por fomentar la promoción e investigación sobre el arte latinoamericano. Esta importante iniciativa fomentará investigaciones sobre las artes visuales, cine, arte de medios, arquitectura y diseño, con especial énfasis en alianzas estratégicas con instituciones de arte moderno de América Latina y el Caribe. El Instituto de Investigaciones Patricia Phelps de Cisneros ofrecerá, además, oportunidades para la investigación curatorial, contribuyendo con la historia del arte latinoamericano en un contexto global, gracias a todos los acuerdos internacionales de préstamo del MoMA. El MoMA es, de alguna manera, el museo que escribe la historia del arte moderno, ¿no? Por las exposiciones, por sus actividades, por todo lo que significa el MoMA, pensamos que es el lugar más importante para que estas obras realmente puedan activarse y reescribir una historia del arte para la mayor inclusión del arte latinoamericano. La colección Patricia Phelps de Cisneros presentará una nueva exposición en Caracas el 4 de noviembre.